Música Momentos de la Historia Invita a su teleaudiencia y al pueblo dominicano para que a través de su canal 4RD vea este sábado 23 un interesantísimo programa alrededor del 50 aniversario de la formación de Líneas Rojas del 14 de junio una actividad trascendente en la vida del país que el equipo de comunicación a través de este programa especial aporta muchas informaciones de carácter histórico que serán del interés de todos los invitamos a que sintonicen a momento de la historia por este canal 4RD y en todas las redes articuladas a nivel nacional e internacional Música